Me interesa que le saquemos esto a Roger. En las pasadas elecciones se dijo que tú ibas a aspirar a diputado, pero alguien me dijo que en esta tu decisión es definitiva. ¿Es cierto? No, yo fui a la primaria en el año 2019. Yo fui a la primaria, competí por la cota de la juventud. Pasamos, pero actualmente sí, básicamente yo decidí aspirar a diputado en esta ocasión, por última ocasión realmente, porque no creo que como que los eternos candidatos, todo eso no ayuda mucho al desarrollo de una buena estrategia. Pero aún así creo que no debe existir en esta ocasión, porque tú acabas de decir que tienes 30 años. Te queda muchísimo futuro todavía. No, pero es importante, yo soy de los que cree que también tú tienes que hacer un balance. El desarrollo profesional y el desarrollo de las iniciativas empresariales de forma particular deben ser importantes en la gente que no aspira a vivir de la política. Sí, eso es correcto. Se va a desgastar. Uno se desgasta, créeme que sí. Entonces, en esta ocasión estoy presentando la candidatura a diputado al Congreso Nacional por la provincia de Duarte. Entendemos que las condiciones están dadas, los números. La última encuesta a la cual tuve acceso, que mi oficina personal pudo contratar un servicio e indica que la favorabilidad alcanza un 48% con relación a la favorabilidad de presentar una candidatura. Eso es mucho para alguien que no está dentro del Congreso Nacional. Y yo creo que la provincia de Duarte y especialmente el municipio de San Francisco Macorís merece tener un representante que tenga la capacidad de articular políticas públicas ante proyectos de ley y que pueda hablar sobre todo ante el Congreso Nacional. Que es muy importante porque yo creo y que se tome en cuenta algo. Nosotros hemos sido muy críticos con esto. Y se tome en cuenta algo que voy a decir muy importante. Algo muy importante, voy a decir algo muy importante, que no quisiera yo afectar los afectos que tengo con muchos compañeros que están en el Congreso Nacional. Bueno, son tres y hay cinco aquí. De hecho, también Henry, un amigo, hemos hablado muchas ocasiones, y también Lupe Núñez. Yo creo que San Francisco Macorís es una de las provincias del Cibao a la cual yo le atribuyo mayor potencial en el futuro inmediato. Nosotros somos una provincia que merece tener representantes que puedan hablar de nuestra marca ciudad. Cuando uno se reúne con la gente en otras latitudes, los que me dicen, bueno, tú eres franco macorizano, y como que tú eres joven, eso es negocio. Ah, negocios ilegales. Eso me preocupa. Y yo digo, bueno, le digo a la gente, tú sabes que San Francisco Macorís es la principal provincia productora de cacao orgánico. No tan solo de la República Dominicana, estamos muy por encima de muchos países de Latinoamérica. Nuestro cacao llega hasta Bangladesh, nuestras cacao taleras, las Roy, Griseque, son ejemplos de lo que es el desarrollo sostenible en empresas familiares. Tú sabes que somos de los principales productores de arroz. No lo sabes, entonces yo creo que es necesario que se comience a hablar, pero cuando no se puede, cuando las ideas, o cuando se parece de ideas, es un tema, hablar en público. Mira, nosotros tenemos en el país una cultura populista. Sí. Y los candidatos o los que hacen vida política lo saben. Y en vez de hacer propuestas o saber hablar en el Congreso, salen a dar comida, a dar palas o cosas, o a dar habichuelas con dulce por ahí. Eso es lo que han hecho, eso he visto. ¿Cómo tú buscas competir con ideas, con propuestas legislativas ante una sociedad que ve más esto que los avances que necesitamos como provincia? Yo creo que la sociedad ha cambiado. Y ha cambiado de forma radical. Y cuando yo analizo, por ejemplo, 2019 versus 2023, yo digo, realmente ha cambiado. No sé si fue que la pandemia hizo como un punto de quiebre, como un punto de inflexión y hizo como que despertara a la gente. Realmente el rol de un legislador son tres, fiscalizar, representar y legislar. Entonces, a mí me preocupa como joven, yo tengo 30 años de edad, y a mí me preocupa seriamente, me preocupa seriamente, que en el Congreso Nacional las ideas hayan pasado a un segundo plano. Bueno, en muchos aspectos, porque hay mucha gente valiosa, mucha gente que tiene condiciones intelectuales necesarias para lograr ayudar al poder ejecutivo a transformar. Porque la gente siempre dice que el gobierno, que esto, que aquello, pero también hablemos del Congreso, hablemos de cómo nosotros elegimos, cómo votamos, porque a veces si nosotros queremos que las cosas cambien, también tenemos que empezar a votar de manera diferente, más consciente. Eso que señalas realmente es así. Sí, bueno, hay una realidad que una parte de la población, porque no toda la población necesita que se le dé un poco de habichuela con dulce o un poco de arroz. Entonces, pero es importante saber que el asistencialismo ha permeado la actividad política en el país. El asistencialismo ha colocado, permíteme, Francisco, concluir con esa idea, con relación a la pregunta de Carolina, ha permeado la democracia representativa, porque los que tienen más dinero, sin importar de dónde provengan esos fondos, de cierta manera se imponen. Entonces, nosotros en esta ocasión estamos conscientes de eso, siempre lo hemos estado, pero sabemos que hay una clase social, hay una nueva camada de jóvenes milenials, como el caso mío, que nací a partir del año 1991, la generación Z que nació a partir del año 1996, que son médicos, profesionales, abogados, ingenieros, que están haciendo cosas. Y este mundo le pertenece ahora mismo a los hacedores. Yo estoy presentando mi oferta, mi oferta electoral basamentada en propuestas de desarrollo sostenible, que si tuviésemos el tiempo pudiésemos hablar de ello. Bueno, yo estoy esperando poder hacer una pregunta. Y cuatro, yo no te he hecho ni una en la entrevista entera, porque ellos te han agarrado todo. Invitarlo otra vez. Adelante, señor Rodrigo. Claro. Adelante, señor Rodrigo. Adelante, señor Rodrigo. Pero yo tenía que decirlo, porque ustedes se han emocionado con Roger, pero tú lo has atrapado aquí a esta teleaudiencia. Mira, Roger, muy buena tu planteamiento, válido. ¿Con cuánto tú cuentas para la diputación? Porque fíjate, lamentablemente, la voluntad de votar, que es un compromiso constitucional para conservar la democracia, tú movilizar la cantidad que necesitas para ganar, requiere de recursos en este momento que estamos transformando y que la sociedad se ha quedado con el clientelismo y el populismo. Tengo que hacértela directamente, aunque esto te duela, porque... No, no me duele, no me duele. Aunque tú tienes todas las condiciones, muchas veces debes acompañarlo con piedra. Mira. Y en este caso, ¿con cuánto tú cuentas? Yo tengo la experiencia, en este caso, tú sabes que hay mucha gente idealista. En mi caso, yo tengo experiencia electoral. Y cuando te hablo de experiencia, experiencia plena. Yo participé en la primaria del 2019. Y desde las coles, me imagino que tú sabes dónde están las coles, hasta Senoví... Vamos, Lula, tenemos televidentes. Bueno, desde las coles hasta Senoví, mi oferta electoral alcanzó votos. Entonces, eso supone que hubo un estilo adecuado del abordaje de la dirigencia. En ese momento, me atribuyeron que yo no era de San Francisco de Macorís. Muchos de mi propio partido, eso es normal. En esta ocasión, nosotros estamos estructurando cada municipio, en cada barrio de San Francisco de Macorís. Es uno de los errores que yo cometí, porque siempre tú cometes errores. Me enfoqué mucho en los distritos municipales en aquella ocasión. En esta ocasión, nosotros estábamos muy de cerca con cada barrio de San Francisco de Macorís. Anoche, a las 10 de la noche, estábamos en Vistel Valle. Hoy, estamos en Santa Ana. El domingo, tenemos un recorrido a Tillo y toda la zona de la parte alta. De manera que, nosotros estamos prestos para competir. No es para poder decirte cuánto tengo, pero realmente el enfoque está orientado a contar con la juventud. En principio, tú necesitas de la estructura partidaria. Sí, claro, claro que sí, porque unas primarias, hasta el momento unas primarias cerradas, encuestas hasta el momento, es lo que se ha indicado, pero puede ser encuestas de igual manera. Pero la suerte está echada. Yo creo que este mundo le pertenece a los hacedores. Y yo quiero concluir, si ya nos vamos. Antes de que tú concluya, Roger, mira qué es lo que pasa. Para explicarte un poco brevemente, cuando están haciendo señas, la pregunta de Francis. Realmente, lo que pasa es que nosotros hemos tenido una gran preocupación en este programa, y lo hemos comentado en más de una ocasión, el hecho de que los puestos electivos tienen un precio. En el sentido de, si tú quieres ser regidor, tú necesitas 5 o 6 millones de pesos. Si quieres ser diputado, necesitas... 100 millones. ¿Eh? Con 40. Ahora mismo se está haciendo con 40. Exacto. O sea, por eso es una pregunta. Por eso, es una manera como de picarte el amor propio, sobre todo, tú que eres un tipo que tiene una visión proyectada hacia futuro, de que eso tiene que cambiar en este país, porque eso limita el interés y la oportunidad de que gente de buena fe... Y que no va a vivir de la política. Gente que no quiere lavar dinero de delitos, pueda cesar a ser diputado, síndico, regidor, etc. Esa es la razón. Mira, eso ha ido cambiando. Eso ha ido cambiando, señores. Por ejemplo, José Horacio, que es diputado del Distrito Nacional, el más votado del Distrito Nacional por Alianza País, obtuvo una diputación. Y José Horacio no necesariamente es el diputado que cuenta con más dinero, no es rifero, no tiene banca de apuestas, no está vinculado a sectores, no está vinculado a sectores, a sectores de fondos con orígenes dudosos. Entonces, yo creo que los partidos políticos, y esto hago catarsis en este momento, porque realmente es necesario que los partidos políticos, todos, incluyendo mi partido político, que yo creo que a nadie le cabe la duda de mi nivel de RHO positivo, PRMista, fundador del PRM. Y todos los partidos políticos deben observar con mucho detenimiento los candidatos que se inscriban en este proceso. Y, como lo dije, es mi última ocasión presentándome como diputado. Y este es un tema que los vamos a abordar. Excelente. Porque nadie que venga con... ¿Pero tú crees que al partido le importa eso? Bueno, yo creo que sí. No le importa. Yo creo que sí. Yo creo que mucho que sí. Pues tal vez le importa ahora, porque lo anterior no, y es lo que tenemos ahora. Yo creo mucho que sí. Pero yo concluyo de la siguiente manera, yo concluyo de la siguiente manera, porque Venezuela le está haciendo señas. Sí, sí, concluyo. En la vida existen tres tipos de personas. Hay personas que miran las cosas que pasan. Hay otros que hablan simplemente de las cosas que pasan. Y hay gente que como yo, que como ustedes, como la gente de Telenor, los Vargas, que son mis amigos, Eugenio, Eunice, que hacen que las cosas pasen. Entonces, a esos televidentes, a esos ciudadanos que nos están viendo, que les toca saber elegir. Mi oferta está colocada. Y con esto no estoy diciendo que no estoy consciente, Francis. Muy bien. De la realidad social que se vive, no en San Francisco, en el país completo. Yo quiero hacer un compromiso, que luego voy, si no, si hay que embrujarse con producción, lo hacemos. Para que tú vengas al programa otra vez. Pero que hablemos de política, hablemos de proyección, hablemos de futuro, hablemos de progreso, y hablemos de la necesidad que tenemos de un Congreso que tenga los pies sobre la tierra y que entienda que debe legislar para el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Y de gente con cerebro en ese Congreso, Amado. Ese es el Congreso. Amado, de gente con cerebro en ese Congreso. ¿En el cerebro qué pasó? En la funda. Señores, vamos a la pausa. Magnífica entrevista con este joven, Franco Macorizano, muchacho, muchacho, 30 años. Puede ser hijo de Francis mío, mío, o que mi hija tiene 31 años. Exacto, y la mía también. O sea que, muchacho todavía, pero se ve que hay calidad y se ve que hay formación y eso es lo que buscamos. Eso es lo que necesitamos.